hola mis chicas chicos aquí estamos en un nuevo vídeo en un nuevo unboxing de la cajita de adviento de este año 2022 bueno hemos cambiado de emplazamiento porque creo que tenemos ahora mismo entre manos lo que es la caja el calendario de adviento más grande que hay entre todos los disponibles que hemos encontrado este calendario de adviento es su creo sobre todo de alimentación ya que corresponde a una caja mensual que se llama degusta box y aquí lo tenemos 24 sorpresas en el que hay que decir el precio yo lo compré estando en pre lanzamiento me salió con descuento de 36 con 99 creo que posteriormente si lo contrataba estaba como unos 41 que el 41 euros y algo o algo así no me acuerdo muy bien pero yo lo compré a 36 con 99 por lo que cada producto de esta caja me sale saldría como a un euro 50 y algo céntimos con lo cual creo que me sale bastante bien la cajita y los productos 24 productos hemos cambiado de sitio como os digo porque la caja es tremendamente grandísima así que que vamos a hacer abrirlo descubrirlo y ver qué tal es esta cajita creo que el año pasado también la sacaron vamos a ver cómo viene y qué productos trae en su interior por supuesto os vamos a hacer mega spoiler abrimos la caja y aquí yo ya casi desaparezco del plano 20 y me remango 24 días 24 productos que vamos a ir abriendo no tengo aquí a mi ayudante que está ahora mismo estudiando así que vamos a ver su contenido día 1 venga y aquí pues eso aquí hay un día 2 creo que este es el 213 están desparramados vale así que dejar que vaya buscando 14 7 16 este es el 5 hola señores donde empezamos no 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 es ni preparado 20 este aquí se abre aquí este cuáles veo aquí uno este es el día uno a ver 11 11 este cuál es donde está el día 11 11 11 día 1 aquí está vamos a abrirlo wow vamos a quitar la pestaña completa madre mía abuelo esto parece y esto parece una golosina de chicas aquí tenemos de nesle de la marca leater y air son como bombones bombones de chocolate con almendras fijaros por aquí y por supuesto la cajita completa del producto madre mía bueno empezamos pero que muy muy requete bien si ya sé que no bien porque no sé dónde está el número 2 lo he encontrado aquí mismo vamos al día 2 luego ya vosotras me diréis pero jolines con el precio que lo compré y teniendo en cuenta de que serían a uno con algo cada producto pues muy mala tendría que ser la caja estamos sacando por aquí y el día número 2 tiene un producto de y barra que salsa original para carnes y pizzas gaucha ahí está oye pues muy bien muy bien producto de salsita para preparar cosas por aquí tengo el 4 recordándolo después ojalá estuviera aquí diciéndome esa para arriba para abajo vamos a buscar el número 3 a ver esto a esta es una muy grande 8 15 24 6 14 12 a 12 21 11 este que diapone no lo veo ese es el 20 venga y saque el 3 existe el día 3 17 9 13 8 15 24 6 7 5 20 11 20 aquí 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 venga que sí que sí que lo he encontrado y vaya veo por aquí un tarro que parece de mermelada miramos por aquí y si fresas de temporada de huelva de la marca pero aquí está súper mermelada y está además oye frasco de 350 mililitros luego madre mía lo que vamos a juntar vamos al 4 que lo teníamos localizado ahora lo pierdo por supuesto donde hemos visto el 4 parezco a ver 24 10 aquí aquí lo tengo aquí arriba perdonadme por grabar sin que salga yo pero es que no que no cabía en la cámara quitamos el día número 4 y por aquí sale un brownie una bolsa de brownies bueno bueno de la marca cuál es mister brownie son brownies de chocolate edición navidad bueno 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 fijaros bolsita grande bueno bueno esto se me ha hecho la boca agua bueno qué bien vamos qué cosas más ricas a ver 13 15 24 22 10 14 11 20 esta es la 18 7 16 será hasta las 5 5 las 5 está en la otra punta de la cajita veo por ahí algo chiquitito a ver a ver qué bonito esto es para a ver que no se me caiga hacia atrás así mirad aquí tenemos de doctor éster que es como pizquininas para decorar postres de navidad está bien porque ya os digo que yo muchas veces hago bizcochos tartitas y demás así que qué bonito son un montón de cositas como de adornos de navidad de doctor éster bueno buscamos el 6 venga volvemos que sí que lo habría está nombrado pero yo paso por encima y no me acuerdo este es el 2011 10 y 23 9 17 13 8 15 este número pone aquí 24 este es el 6 aquí en medio venga y tenemos un paquete grande paquete grande sacamos cosita de su char su char edición este tiene que ser nuevo de algún otros años porque yo siempre compro el clásico su char chocolate de chocolate negro con almendras ahí está fíjate esto está riquísimo no sé en nuestros países latinos si tenéis su char porque es uno de los turrones más ricos que tenemos en españa es que es el clásico el 7 estoy buscando el 7 porque además lo he nombrado y lo he visto varias veces aquí 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 está madre mía que caja tan grande yo porque la estoy cortando pero quizá y luego la queréis reutilizar vosotras para alguna otra cosita dos bolsas dos bolsitas son de lo mismo cherry menthol sí 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 son 22 de las mismas son como mirar caramelos de cereza mentolada de la marca james man jack man como sea ahí está dos bolsitas no una dos dos bolsas soy genial y bien bueno 8 la tenemos aquí mismo vamos a ver aquí la tenemos bueno bueno en lo que estoy viendo es una marca que me super encanta madre mía mirad mirad cajita entera cajita entera sabéis que la marca lind esto no vale un euro y medio es bueno qué locura de caja no me diréis que una caja de adviento como ésta como regalo es alucinante caja de lind que lleva caramelo salado mirad qué chulada por supuesto todo entero bombones de chocolate con caramelo y pizca de sal está creo que además es novedad de este año o del anterior tampoco me sé las novedades de los alimentos estábamos en la 8 la 9 está aquí mismo abajo no lo veo a ver en la imagen hola sigo aquí por aquí encontramos una lata de bonito ortiz bonito del norte en aceite de oliva oye no es dulce como casi todo lo que ha venido menos las salsas pero el bonito tampoco es barato y nos encontramos pues con un producto con el que podemos hacer alguna merienda ensalada o alguna cosita para cocinar hemos abierto el 9 seguimos en la búsqueda ahora ahí está el 11 este es el 12 18 no tengo cerca aquí el 10 vamos con el número 10 qué pena lo estoy rompiendo todo abrimos y sacamos una bolsita de caramelos de haribo yo creo que este podría ser uno de los productos que menos valen porque este te puede costar un eurito o incluso menos una bolsita de caramelos vale pero también nos gustan en el número 10 y habíamos dicho que por aquí tenemos la número 11 que veo que es eso no lo sé no lo sé a ver como madre mía qué rico que rico cara madre mía mira mira de la marca el almendro son palitos de turrón de caramelo con chocolate pero que me estás diciendo jolines esto tiene que estar por donde se abre sí 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 esto estoy abriendo estoy viendo por donde se abre gente que no son muestras que no son muestras son el producto completo ah bueno viene así súper sellado aquí tenemos hoy es que lo abrimos a la mitad de abrirlo qué rico por favor esto luego lo abres y lo dejas ahí mira bueno este venía rotito vale pero mirad las barritas de caramelo con chocolate de el almendro bueno pues esto como es nada como picoteo oye esto es como una grandísima cesta de navidad no sé yo si en los países de latinoamérica chicas os dan por allá cesta de navidad aquí en españa se suele dar la cesta de navidad a los trabajadores desde luego no va a ser tan espectacular como esta porque esta caja es tremenda menuda wow menuda grandísima impresión he abierto el número 12 que estábamos viendo no me lo he dicho y tenemos una también de helios pura miel 100% de origen españa mil flores mermelada miel bueno bueno que caja navideña tan tan dulce mira todo lo que tengo aquí qué maravilla 13 13 que nos han puesto en este día abrimos cortamos y sacamos por aquí guau de la chinata que también es una marca española la chinata salsa picante ahumada yo no soy de salsa picante no me gusta el picante pero a mi pareja así así que aquí tiene un botecito de salsa picante seguimos o queréis que lo dejemos ya aquí pero como vamos a dejarlo a medias por favor que llevamos por el día 14 y estamos a mitad de navidad con esto verdad que tenemos por aquí qué es esto esto es christmas de un té de yogui ti bien qué es blend with esto creo que lleva miel canela y anís y es y es anís estrellado esto es oye tengo que leerlo porque teniendo canela es como algún tipo de como huele es algún tipo de té especial navidad guau como huele como huele esto tiene que estar riquísimo ahora que tengo además el té para quienes desean dar las gracias pone por aquí ahora que tengo además un poquito tomadita la garganta que tengo un poquito de anginas este té me va a venir fabuloso día número 13 vamos a buscar el número 14 donde lo tengo no era ser el 14 es verdad que la salsa era el 13 entonces buscamos el 15 20 al que el de allá qué número es es que algunos con el pleno ese es 20 este 16 22 10 y 15 pero si lo tengo al lado pero si lo tengo cuántas veces nos pasa que tenemos las cosas delante de los ojos y no las vemos madre mía oye qué pena no haberlo podido aquí a variar que pero no haberlo podido grabar con una de mis chicas porque os digo esta caja les va a volver locas cuando lo vean hoy qué rico de la viuda stick de chocolate blanco y frambuesa pero qué maldad es esta pero qué maldades por favor mirad esto es navidad o el día de la maldad mirad mirad qué rico pues turrón de chocolate blanco con frambuesa en stick esto esto es de verdad después de navidad ya lo sabéis otra vez a dieta 17 hemos abierto el 15 aquí aquí venga el 16 me subo casi en la mesa para abrir y sacar sazonador de salsa boloñesa sazonador de salsa boloñesa de la marca juice species y spices salsa boloñesa puede ser todo un plato gourmet si se sazona correctamente oye pues fenomenal aquí lo tenemos unas poquitas de especias y este era el 16 y el 17 lo tengo pobre venga que ya casi lo tenemos madre mía que hay por aquí hay un papelito perdón pues que se ha colado este se ha colado este es el otro lado ahí es que luego veo que hay papelitos por aquí que me he saltado los dos como de puli verdad mira ahí viene publicidad es que claro como estoy medio torcida el fondo fondo aquí no hay yo creo que es que aquí se ha bajado el de arriba el del día 24 espera espera que se ha bajado el día 24 porque creo que pesa mucho a ver lo voy a poner con cuidadito así se ve no verdad pues así no lo veis venga el día que hemos abierto el día 17 tiene un tomate la vieja fábrica cocina selecta no será mermelada de tomate mermelada de tomate nunca he probado no he probado la mermelada de tomate así que bueno pues lo probaré luego veo si es dulce o salado tenemos 19 20 23 18 parezco la señora de la ruleta de la fortuna abriendo las letras vamos a abrir y tenemos arrancamos el día y tenemos que lo rompo ya todo esto es un dolor sacar lo que esto es muy grande de la marca gullón cracker quinoa y chía son como galletitas saladas la muestra esto es tamaño muestra que no quiero fijaros tamaño todo súper grande de gullón galletitas saladas oye pues muy bien muy rico porque esto para picotear viene fenomenal 18 19 aquí en la esquina lo vemos un poquito madre mía madre mía y caja ahora que lo rompo todo no por favor sacamos por aquí oye luego esta caja se pueden hacer alguna manualidad que tenemos chocolate chocolates marcos tonka tonda perdón marcos tonda uno es con leche uno con leche y otro artesano blanco chocolate con leche y otro blanco no sé de dónde es esta marca es la primera vez que la veo a mira mira aquí lo pone es una marca de chocolate de alicante pues tenemos dos barritas una de chocolate blanco y otra de chocolate blanco con leche sabéis lo bueno que aunque vienen dos productos no te dan a ti uno y a otra le tocará a otro no nos han puesto los dos productos madre mía en un momento todo lo que tengo aquí cual hemos abierto 19 nos queda allí 20 21 23 24 22 20 para acá que vamos al día número 20 o otro de lind de lind por favor por favor que rico tenemos el día número 20 tenemos de lind nuxer con chocolate negro ahí lo tenéis son como cuadraditos de chocolate negro con avellanas enteras qué maldad qué delicia esto muy rico 20 nos vamos al día 21 michi ya te has despertado se fue por ahí a dormir creo que ha pasado por debajo de mis piernas que tengo aquí tenemos de vainé aroma de vainilla el frasco grande aroma natural ingrediente estoy leyendo las islas vale muy bien oye pues es extracto de vainilla para hacer los postres los esto quienes hacéis postrecitos sabes que viene muy bien para las galletas para los bizcochos para todo así que otra cosita para cocinar oye me encantaría que me dijerais cuál es el producto que os ha gustado más de la caja yo lo voy a tener difícil porque de aquí me gusta todo esto es una barbaridad estamos abriendo por aquí tenemos papelito después reviso papeles azúcar moreno bueno lo ves mira esto no me gusta mucho porque a mí me gusta más el azúcar normal es verdad vale azúcar moreno de la azucarera pues azúcar integral no refinado bueno pues esto pues yo podría decir que este puede ser uno de los que menos me gustan porque yo utilizo azúcar normal me guste o no me guste yo uso azúcar normal esto es de las 22 chicas chicos que nos quedan dos días el día 23 aquí estoy hola tenemos que es esto hoy 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 qué rico estos bombones tienen sabor como a nocillas una maravilla william guilliam bueno ahí lo veis el nombre de original estos son como animalitos del mar pero tienen un sabor como a nocillas unos bombones riquísimos bueno fenomenal y 23 24 ya casi hemos llegado al día final que como decía este es que se ha abierto no me extraña por el peso porque el día 24 para celebrar que ya estaremos en esa navidad nos han puesto una botellita entera de cava de freyzener premium fijaros aquí lo tenemos esta es la botellita final de la caja madre mía bueno espera que aparezco aquí estoy otra vez muy buena menudo rato de abrir productos mirar todo lo que tengo wow no es una caja de maquillaje no es una caja de cosmética pero me diréis que por 36 euros las cosas que vienen aquí que sería una media de 1 con 50 cada producto pero tengo que decir que la gran mayoría de estos productos supera ese precio con creces es una de las cajas más tremendas que puedo haber abierto la verdad es que es alucinante y si les funciona bien y el año que vienen tienen esta caja no lo voy a dudar y me la pido la mayoría sé que son golos y nada sé que son caprichos pero teniendo en cuenta de que es navidad yo creo que cierras los ojos y para adelante verdad bueno pues para mí esta caja ha sido todo un 10 así que pues ya sólo me queda ir leyendo os dejo que voy a editar el vídeo y os lo voy a subir lo antes posible para que veáis todo lo que viene en esta caja alucinante muy buen trabajo y yo creo que aquí es un dinero que si os gustan las golos y naditas pues os va a gustar contadme qué os parece un besito enorme hasta pronto